Se sana mi alma, se alivia mi cuerpo, regresa mi vientre. Y regresa chiquitita, porque si no te voy a buscar en el coche. Y mejor que reglo, porque si voy me quedo. Aceptando, pero ya no puedo, por seguir fingiendo. Y sufriendo, con tanta tristeza, con tanto dolor. Llegaré al muro de mis lamentos, llamado Cantina. Y que el mundo comprenda la causa, por esta ebriedad. No me importa que me vean borracho, gritando tu nombre una y otra vez. Que me digan que soy un cobarde, que me estoy muriendo por este bien. Si regresa, se sana mi alma, se alivia mi cuerpo, regresa mi vientre. No me importa que me vean borracho, gritando tu nombre una y otra vez. Que me digan que soy un cobarde, que me estoy muriendo por este bien. Si regresa, se sana mi alma, se alivia mi cuerpo, regresa mi vientre. Que me digan que soy un cobarde. Que me digan que soy un cobarde. Y que soy un cobarde. Que me digan que soy un cobarde. Que me digan que soy muriendo. Que me digan que soy un cobarde. Vamos a escuchar.